Ben Affleck pone en duda los rumores de ruptura con Jennifer López con este gesto de amor. ¿Qué está pasando entre Jennifer López y Ben Affleck? ¿Están o no juntos? Esas son las preguntas que más resuenan últimamente en el mundo del entretenimiento. La respuesta solo la tienen ellos si no han terminado de darla de forma contundente. Sin embargo, la nueva aparición pública del actor ha puesto claridad a todas estas especulaciones de su supuesta separación. Después de las últimas imágenes del actor sin anillo y las informaciones que aseguran que viven separados, este ha sido su gesto ante los paparazzi, una acción que deja entrever que la pareja sigue casada. Su más reciente salida en Los Ángeles ha mostrado a un Ben tranquilo, relajado y, lo más importante, con su anillo de casado en el dedo. El también director no lo escondió y se dejó ver con la alianza que les unió en matrimonio hace casi dos años. Aunque no ha sido una confirmación contundente con palabras, sí con hechos. Teniendo en cuenta que los días anteriores se le había visto sin ellas y, por tanto, saltaron todas las alarmas, esta vez salió con su anillo. Aunque una fuente aseguró a nuestra revista hermana People que una de las razones de su posible distanciamiento sería que a ella le gusta abrir su corazón a sus fans y al mundo. Él es más introspectivo y privado, el gesto de Ben de dejarse ver con su argolla de casado, deja la puerta abierta a que todo vuelva a su lugar y que no todo esté perdido. La pareja sigue separada en la distancia. Mientras él está en Los Ángeles, Jennifer se encuentra de gira presentando su nuevo proyecto, Atlas. Su llegada a México ha sido apoteósica, allí le esperaban sus fans deseosos de verla y de mostrarle su cariño. Ambos siguen manteniéndose muy privados a la hora de hablar de este tema tan personal. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!